Adme a querida, good morning, espero que estés bien, ponga en pantalla los olores del quejómetro, ahí está, quejese, con gusto. Favor, ayúdanos a dar a conocer que en el parque del calzado hay árboles caídos y por caerse las ramas de igual forma tapas luminarias, dice Lucho Ulloa. Gracias Luchito, ahí están los árboles caídos, parque del calzado, autoridades de espacio público, por favor, necesitan su intervención lo antes posible. Barrio Nuevo, calle Sosoranga, lleva así tres días, no recogen la basura y claro, se duele un poco de infección y también los ciudadanos no colaboran, botan la basura por donde les da la gana. Busco mi familia, me perdí en el sector de Caperon, en el Valle de los Chillos, mire, se perdió este peludito y lo está teniendo un ciudadano que lo encontró, ahí lo ve, si alguien lo reconoce está sumamente triste, dice este ciudadano, el contacto es del 099-811-5633, esto es en el Valle de los Chillos, en Capello, ahí lo tienen, mientras asoma a sus dueños. No sé qué pasa con las autoridades que no colaboran, esta alcantarilla está siete días como está en la foto, esto es en la 10 de agosto y Villalengua, en la parada del trole de la IE, por favor. En vista que no pudieron llevársela a romper, así de simple, nada más, qué increíble, pero realmente increíble. Buenos días amigos de DBC, necesito su ayuda para las autoridades, pueden arreglar esta fuga de agua que se encuentra por dentro y está brotando por todas las gradas, ya que por varias ocasiones hemos llamado, no tenemos respuesta alguna, sur de Quito, sector de Santiago, calle Juan Camacaro y pasaje Federico Pérez, referencia atrás del hospital Enrique Garcés, claro, miren ustedes, totalmente verde de la humedad, miren, totalmente verde esta escalinata, y si no reparan, comienza a ejercer más daños, debe haber humedad incluso en las casas que están continuas ahí, así que por varias autoridades de agua potable, ahí hay un problema. Otro más, se refera al Gornos y pasaje H, sector Monserrat, parroquia Conocoto, varios días, fuga de agua, por favor, para el MAP, ahí estamos viendo, miren cómo está la fuga de agua, tubería, se le nota, tubería absolutamente rota. Señoras TBC, que nos ayuden en mantenimiento de los parques de oración Puzuquí, ya que los árboles y hierbas muy crecidas y no han hecho mantenimiento por mucho tiempo, vean cómo están, vaya que han crecido, mucho, pero mucho tiempo, vean cómo van, ahí nos mandaron las fotografías, en Puzuquí autoridades, necesitan que la gente de parques y jardines vayan. Linda foto, ¿no? Vean ustedes, tres personas en una moto, no puede causar accidente, miren, la irresponsabilidad del conductor de la moto nos manda este vecino. ¿Quién controla esto, autoridades de tránsito en la ciudad? ¿Es lógico que vayan así? Solo cuando hay accidentes, ahí actuamos. Buenos días, por favor, no gustaría llegar a las cejas de ese medio, el sector Beaterio, en la cocha, es una calle principal y a mucha gente por no caer en los huecos, se ha tenido varios problemas con vehículos, pedimos ayuda e intervención. Las vías, vean acá, la caminata lunar, como digo yo, vean, los huecos, ¿no? Vean los huecos, en toma aérea que ha hecho este vecino. Buenos días, bendiciones y éxitos, gracias. Buenos días, barrios, cierre hermosa 1, antes de llegar al hospital de Calderón, calle Palermo y Giovanni Calle, no hay paso cebra, el único semáforo no abastece, hay un periodo constante, invito a que se percaten el bache que está en este lugar. Ahí está. Hola, y acá, señores de BC, buenos días, porque estamos de autoridades competentes, nos ayudan con 150 metros de alcantarillado, calle OE3D, Pablo Sashun, los laureles de Conocoto, estamos en este trámite desde el año 2000, 21 años para 150 metros de alcantarilla, donde hemos sido ignorados, pese al estar al día con nuestros impuestos. Esto es lo que están pidiendo, alcantarilla en este sector. Bueno, hemos cumplido de esta manera, con darles a conocer los problemas que tienen algunos, todavía nos quedan muchos, que mañana seguramente lo estaremos publicando.